La oportunidad le decía de hablar más sobre el festival de órgano Mientras podemos hablar con el licenciado Arturo Herrera Cornejo Ya lo tenemos en la línea Los saludo con mucho gusto licenciado Arturo, ¿cómo está? Muy buenos días Bien, señor Víctor, muy buenos días Bien, bien, absolutamente Gracias por tomarnos la llamada Nos enteramos el día de ayer Pues ya entrada la noche De esta decisión que tomó usted de renunciar Después de 33 años al frente de Cadena Raza ¿Nos puede explicar y compartir con el auditorio los motivos de esta decisión? Claro, mira, son 33 años en Cadena Raza La dirección de la situación es realmente 22 Ajá Hace 33 años ingresé como locutor Después sí, reportero, director de noticias Finalmente, gerente general Y bueno, pues llega al fin del ciclo Estuvo en Cadena Raza Platíquenos, nos inquieta Bueno, desde el momento en que escuchamos Que se terminaba un noticiero Para dar paso O la conducción de un noticiero Para dar paso a la participación de otro compañero Del cual leí que usted se ha mostrado respetuoso Pero que a los medios de comunicación Sí nos brincó el que llegara un vocero De la Secretaría de Seguridad Pública Que no nos quedaba claro si había renunciado o no Que llegara al equipo de noticias Y más como director de noticias Preocupaba la posibilidad de que esto pudiera ser Una forma de control de las autoridades Y así en los pasillos, como se dice O en el gremio periodístico Así se manifestó esta inquietud Al ver la declaración de usted ¿Se confirma el hecho De que podría ser Una forma de control de las autoridades Para los medios de comunicación? Así es Don Víctor Pues Víctor Americano Era el vocero De la policía estatal Brinca de ser vocero De la policía A director de noticias De Cadena Raza Y esto que se debe Se debió A la recomendación De Rodrigo Calgalart Rodrigo Calgalart estuvo muy cerca Del comisionado Él estuvo al frente De la relación Con los medios de comunicación Hasta hace pocos veces Recientemente Retornó a la presidencia De la república Y bueno pues Desde allá se movió La llegada De Víctor Americano A la dirección de noticias De Cadena Raza Yo renuncio Porque No puedo aceptar Que haya un manejo Tendencioso Tendencioso De los noticieros Que quiera estar ahí Y bueno pues He tomado la decisión De retirarme Esto sería Muy riesgoso Que se estuvieran Manejando las cosas De esta manera Perdón Pero no podría Quitarse ese velo De duda Insisto No hacia la persona De Víctor Americano Quizás A su trabajo Pero si a la intromisión De la federación Y es algo que ya Se había visto Recuerdo que Hace poco tiempo Se habló también De la censura Que se dio A otros comunicadores Usted tiene más información Que yo Así es Yo creo que Debe existir La más absoluta libertad En el proceso electoral Y creo que No es saludable Que pues ya Exista Una tendencia Que ya haya Un control De Un número importante De radioinclusores Del Estado De Bichocan Entiendo Entiendo que Esta Bueno Usted participa En otros medios De comunicación Seguramente Usted seguirá En ellos Pero En el tema De Este proceso electoral Entonces se reafirma Lo que había señalado Miguel Ángel Chávez Zavala De El temor De Que participara La federación El comisionado En los procesos Electorales Y la necesidad Que daban Los senadores De que Pues se diera ya fin A la participación De este comisionado De esta comisión En Michoacán Bueno Yo Te comento Que Creo que la comisión Hizo un papel Importante En el combate Al crimen organizado Hubo Varios logros La Captura Del Quique Blancarte La Captura De Dionisio Loya El tío El abatimiento De Nazario Moreno El chayo Pero pues Últimamente Creo que Ha desviado Sus objetivos Y ya anda Metiéndose En otras cosas Entre otros En temas Electorales Algo más Que quiera Comentarnos Don Arturo Pues Me voy Satisfecho Mi señor Víctor Fíjate que Tuve la Eh Situación Muy difícil En los primeros años Al frente De cadena Raza Con las Estaciones Tiene equipo En Si es un En los últimos Lugares Y bueno pues Me siento Satisfecho De haber Llevado la Cadena A los Creemos Sitios En el Rating De haber Reportado También Buenas Cuentas De haber Hecho Un negocio Productivo De la Estación De cadena Raza En este Capital Michoacán Continúan Los medios Continúan Los medios Yo creo Que eso No se Quita Colaboro En varias Emisoras De Michoacán El Climo La jornada Y bueno pues También En mi Rato Libre Me dedico A la Historia Así es que Habrá Mucho Que Hacer Habrá Una Nueva Etapa Que Seguir Pues Nuestra Solidaridad Con usted Licenciado Arturo Herrera Y Estaremos Muy Atentos A este Tema Para Saber Que Dicen Las Autoridades En torno A esta Situación Que Se Está Dando En Cadena Raza Que Tenga Usted Muy Buen Día Buenos Días Muchas Gracias Por Tomarnos La Llamada